Emigas batallas de rap de Argentina Raimundo Glazer Contra Luis Puelso Ya Que no te vengan los que venden como la historia oficial Porque mis películas son grandes, son algo especial Las tuyas son más aburridas, no captan mercados Zurdos y sindicalistas son los únicos interesados Decís los traidores, nadie está al tanto Decís la historia oficial y ya se escuchan llantos Sos parte del PRT y del PCA Por eso Ruchi mandas a matar en tu película Raimundo Glazer Si alguien en el mundo fuese a decir que profundo Pese a lo que quien uno ofrece Sería inmundo me parece Sin el que el fundo crece Mientras que este vagamundo es el que desaparece En los ochenta hiciste tu mejor filme Y fuiste recordado como un gran genio sublime En dos mil diecinueve quisieron cabeza de ninca En dos mil veintidós ya lo tenés Y un hincha Decís que los impuestos a plataformas son buenos Estoy de acuerdo, es que es el mejor momento Pero te echás atrás con todo lo que les digo Ustedes dicen que para el FMI van esos ajustes Se llaman el traidor y tienen razón Como a mis películas, ni olvido ni pero Porque ahora respondes al patrón Ayudas a la gente Hasta que te hace renunciar el mismo presidente ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vos decime Épicas batallas de rap de Argentina Siiiiiga ¡Suscríbete!! Gracias por ver el video.